¿Qué es la industria de la industria? Entonces, el romper esa tendencia y que sea justo al revés, sería un objetivo primordial para nosotros. En esta legislatura, el área económica va a ser fundamental para nosotros. Tenemos otros muchos objetivos para alcanzar. Otro objetivo sería conseguir un ayuntamiento que sea distinto que el de ahora, que cambie en su manera de hacer y de decir. Sería conseguir un ayuntamiento capaz de hablar, capaz de escuchar, capaz de acordar, que hable con todos los grupos sin exclusiones, donde sea el diálogo y el acuerdo, pues sea lo normal y que se trabaje con honradez. Otro objetivo sería, claro, y voy a leer lo que los jóvenes nos dicen, que el ayuntamiento considera a la juventud como sujeto político. Esto nos han dicho y es lo que creemos. No como mero objeto de las políticas públicas. Creemos que la participación de los jóvenes debe ser transversal y no centrada en una sola concejalía. No solo en la concejalía de juventud, sino en todas las concejalías. Porque en mayor o menor medida todas las áreas afectan a la gente joven. En mayor o menor medida. Otro objetivo sería, y bajamos al terreno de las calles, mejorar sustancialmente la limpieza de Estella y también de la merindad. Ojo, ¿por qué? Porque la forma de optimizar los recursos es que la mancomunidad de Montejurra, como ente público que es y en el que estamos todos, asuma la labor de la limpieza urbana. La mancomunidad es de todos y también nuestra. Y debe ser un elemento de cohesión de la merindad. Otro objetivo es tener una ciudad dotada de servicios, de educación, de cultura, deportivos, sanitarios. Y tener sobre todo las necesidades de las personas cubiertas. Y sobre todo que las víctimas de la violencia sean bien atendidas. Eso serían, entre otros, los objetivos que tendríamos. Pues lo que sirve para el ayuntamiento sirve también para un alcalde. Un alcalde debe ser cercano. Un alcalde debe ser capaz de escuchar a todos. Capaz de dialogar. Capaz de acordar. Que gobierne para todos y para todas sin exclusiones. Y que, bueno, pues que sea eficiente. Que sea capaz. Bueno, pues nosotros no somos nuevos. Aquí ya se nos conoce desde hace tiempo. Y lo que hemos hecho siempre es centrar nuestras políticas en la persona. Que la persona es el eje de nuestra manera de hacer. Y por eso, pues siempre hemos antepuesto los intereses de las personas a los intereses partidistas. Y así lo ha visto la gente también. Las personas. Entonces, pues entendemos que tenemos esas cualidades que he comentado antes que debería tener el ayuntamiento. Pues son propias de nuestro grupo, ¿no? Y yo creo que lo haríamos pues muy bien. Bueno, como hemos dicho antes, un área primordial en nuestro programa es el área de promoción económica. En este sentido, lo que queremos es ver en este área, ver a dos concejales tirando con fuerza del área. A dos concejales. De manera que, tal como ahora hay una sola concejaría que abarca, pues industria, empleo, comercio, turismo. Toda esa área de promoción económica debe estar dirigida por dos concejales que tiren con fuerza del carro, ¿no? Entonces, lo venimos diciendo desde hace años, pues sería hacer una concejalía de industria y empleo y otra de comercio y turismo, ¿no? En este sentido, no entendemos cómo un área tan importante que es trascendental para Estella no tiene un técnico a tiempo completo. Resulta que, en la medida que el gobierno de Navarra subvenciona a una persona, pues esta área tiene técnico. Y si no, no tiene. Pues de eso nada. Es un área suficientemente importante como para que tenga un técnico propio, ¿no? Son dos áreas de las que estoy hablando, ¿no? Después, pues donde hemos trabajado en este sentido, lo hemos hecho bien. Donde se nos ha dejado trabajar, lo hemos hecho bien. Y es que hoy vendía, ya pues tenemos un polígono industrial pequeño todavía, pero urbanizado y listo para dar suelo a cualquier empresa que quiera venir. En este sentido, tenemos que tener políticas activas de atracción de empresas, ¿no? No puedes estar quieto esperando a que te venga una empresa, para nada. O sea, tienes que venir, ir al cogollo, contactar con el gobierno de Navarra, acordar con el gobierno de Navarra, etc. Y con los focos empresariales. En este sentido, pues es claro que la política tiene que ser proactiva. Tenemos un centro tecnológico que no está lo suficientemente dotado, no está lo suficientemente explotado. La dejación del gobierno de Navarra en este sentido ha sido clara. También el vivero de empresas. Tenemos una oportunidad en ese sentido y debemos aprovecharla. El incentivo del suelo tiene que ser clave y fundamental. Esto en cuanto a industria, ¿no? Si quieres, hablamos ya de turismo y comercio, ¿no? Porque están muy relacionados. En realidad son áreas de promoción económica que fomentan el empleo. Hay que pensar que el comercio es un área que genera mucho empleo, el comercio. Tenemos que cuidarlo y mimarlo. Una posible mejora sería en este sentido una segunda entrada desde la autovía. Que hay que hablarla con el gobierno de Navarra y que llegue por el polígono San Miguel de Villa Tuerta hasta casi el centro de la ciudad, hasta San Miguel, donde se haría un aparcamiento importante. Eso es aproximar a la gente, a las personas, al centro de la ciudad para que no queden en los supermercados exclusivamente de los alrededores. En cuanto al turismo, pues lo que falta en este ya, claramente, es un programa integral de turismo. Hay que hacer un estudio y lo que no puede ser es que un museo abra una hora, otro museo abra otra hora. Tiene que haber una coordinación entre todas las partes y hay que hacer ese proyecto, ese programa integral, hay que hacerlo con todas las partes implicadas, con comerciantes que nos tienen mucho que decir, sobre todo, ¿no? Y con todos los agentes que están implicados en estos sentidos. Eso es lo que falta en Estella. Tenemos mucho que mejorar en cartelería, en señalización, en promoción, en página web, etc. Eso sería un poco lo que falta, lo que tenemos ganas de hacer y lo que proponemos en este sentido. Quisiera decir también que nos hemos atrevido a poner en el programa lo que es el proyecto de cooperación transfronteriza, Jaca Olorón, y lo hemos puesto en el programa, Jaca Olorón, Estella Lizarra, es un proyecto de un centro de documentación del Camino de Santiago, en el que iría también un centro de estudios, etc. Y, bueno, pues nos atrevemos a ubicarlo en el Ayuntamiento Viejo, lo que eran los juzgados hasta hace poco. Y, bueno, pues sería un tema de una inversión muy importante. Están subvencionados por la Comunidad Europea. Y, bueno, pues eso sería un objetivo también en el Camino de Santiago y la explotación económica del Camino y cultural también, ¿no? Hemos visto con gran decepción como el Gobierno de Navarra, pues en lugar de querer ampliar la dotación del hospital, pues lo que quería es quitar parte de la actividad en los laboratorios. Y, bueno, vamos viendo cómo se quiere centralizar todos los servicios y todas las cosas estas, ¿no? Nuestra posición es clara, tajante y rotunda. El hospital, nuestro hospital, nuestro hospital es una fuente de trabajo y, además, acerca a la ciudadanía, a la sanidad. Y no vamos a permitir de ninguna manera que se desdote, que se le quite contenidos, sino todo lo contrario, que se le dé contenidos. Eso es una cosa muy clara que tenemos. Y, bueno, pues habíamos pensado también en colocar desfibriladores en los lugares de la ciudad, pues más céntricos, etcétera, más transitados, porque es un tema que está dando buenos resultados en alguna ciudad de Navarra también, ¿no? Lo hemos visto, entre otras cosas. Bueno, el plan estratégico hay que hacerlo. He comentado antes, ¿no? Es el plan estratégico, es reunir a todas las partes implicadas en el turismo, ver las necesidades que tienen y ver qué carencias tenemos. Y he comentado antes, claramente, las carencias. La falta de promoción es absoluta. La falta de señalización es total. Los autobuses van a su manera, van como quieren, no se entra en la ciudad. Y, bueno, pues la falta de cartelería. La página web no está bien del ayuntamiento. Es una página web muy, muy, muy pobre. No tiene sentido tener hoy en día una página web así. Y entonces, bueno, eso a base de trabajo, pues sería como lo tendríamos que hacer. Y ahí estaremos. Bueno, yo, el deseo, el deseo es, lo he comentado antes, ¿no? Pues queremos, a mí me gustaría que fuese un ayuntamiento, pues que la crispación no fuese la nota general. Esto, sí, esto no, porque lo has hecho tú, porque es cosa tuya, pues no tiene que ser, no tiene sentido. Yo creo que un ayuntamiento donde no haya exclusiones, donde todo el mundo tenga cosas que aportar, que todo el mundo tiene cosas que aportar y cosas interesantes, sería un objetivo claro para nosotros. Y vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, la ciudad de dentro de 10 años, pues para mí tendría que ser una ciudad justamente lo contrario de lo que es ahora, sabiendo que tenemos una ciudad maravillosa, ¿no? Pero esa tendencia, a menos que tenemos ahora, pues romper esa tendencia y que sea una ciudad en crecimiento, pues sería lo que nos haría felices. ¡Gracias!